Esto es un poco de todo. X-Blue recreó el videojuego Five Nights at Freddy's en la vida real y este fue el resultado. Cuando no conoces el miedo. Este es el punto de vista de un hombre de 2 metros 15 en el super. Así funciona una fábrica de helados en Corea. ¡Vamos! 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 Transformando una lámpara en la estrella de la muerte. ¡Vamos! 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 Minecraft está probando una extraña herramienta llamada la Zarracamalda. También se conoce como Tajamatan en castellano. Para empezar, esta que veis aquí sería su función primordial. Despejar caminos. Y ya veis que se las apaña muy bien. Ese manco tan largo da una seguridad aceptable. Creo que esta habrá que hacer como la Zarracamalda. Se da un golpe a 45 grados. ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si aprovechamos bien el gancho y tiramos con él, aparte de cortar, podemos despejar mucho mejor nuestra vía. Y con lo que sí que estoy muy contento es con ese gancho secundario. Es verdaderamente útil cuando nos enfrentamos a maleza con espinos, ya que ahí no tenemos que meter la mano. Incluso se las apaña bien con trozos bastante gordos de madera. Una herramienta bastante curiosa. Muy divertida de utilizar. Esta animación muestra el peso de diferentes cosas. No olvides suscribirte y activar la campanita.